Hola, soy Laura Londoño, Juliés Callón en La Ley del Corazón y quiero invitarlos a que no se vayan a perder por nada del mundo estos últimos capítulos porque esta historia ya está que termina pero es en el momento en que se va a poner mejor, así que quiero invitarlos a todos a que la vean en HD para que no se pierdan ningún detalle. Gracias.